Muy buenas a todos, gente de YouTube, son Revisión 0.9 y que estoy en gameplay comentado en Minecraft Server Y bueno chicos, aquí lo que tenemos es un invitado muy especial, TamarizCraft1996, preséntate Hola a todos chavales, aquí TamarizCraft y encantado de grabar con Adri una partida en este server que nunca ha entrado en mi vida Y ahora que tal Pues bueno, como ya sabéis, algunos de los que hayan jugado es un server de D y Z Ven por aquí, que tenemos que clicar el cartel, mira, este es lo de click here to spawn Y podemos aparecer a 2000 metros o 3000 de diferencia, eh Mira, ahora me han teleportado, llegamos con un poco de mareo Vale, ah, le doy ya Si, 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 eh, ¿a cuánto te han spawneado? ¿Dónde lo has dado? ¿Al verde o al cubo verde o al rojo? No, 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 al que pone click to join Barra click to join, vamos, eh, ¿le has dado? ¿O botón derecho? Vale, le doy ya a todos Lol, pero, a ver Dios, que estoy en pano Sí, a ver, vale, 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 vale Le he dado a todo, le he dado a todo No, ah, yo no Ya está, ya está, ya está ¿En qué coordenadas estás? En menos 1100, 1845 Uy, no 495 Olvídate, olvídate de verme Dime tú No, 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 estamos a 4000 metros de diferencia, vamos, que yo estoy en el ¿Tú? ¿Sí, en él? Estoy en el 4000 de X y en el Z estoy en el 403, así que no Bueno, te voy contando más o menos de lo que va, ahora van a venir zombies a llorarte y a todo lo demás Y tú lo que tienes que ir es corriendo, pero corriendo, corriendo Tienes que ir a un pueblo o algo que pilles para coger provisiones y durar lo máximo posible No vamos a durar una mierda, ya te lo digo yo, los zombies de aquí son listísimos Y bueno, no hay nada de lag, que es lo malo, así que los zombies atacan Se atacan con cabeza, además Y ten cuidado porque si vas agachado, o sea, si pulsas el botón de agachar, pues no haces ruido y no te van a por ti, ¿vale? Pero si no, vamos, saltan como putas a por ti Pues no te creerás lo que estoy haciendo ¿Qué? ¿Qué? Ir a toda hostia corriendo saltando Pero... Cuidado, eh, cuidado Mira, yo aquí veo una casa Aquí está un zombie, mira, mi primer zombie Es que lo digo porque voy hacia... Joder Si no me sigue nadie No, 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 ten cuidado porque están entre los árboles, eh, los hijos de puta Ah, qué cabrones Enciocho, estoy en un bosque Uff Me quedan dos mil metros Te has dicho que estás en el cuatro mil, ¿no? Sí, 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 pero van a toda hostia, eh Tengo mucho cuidado con esto Estoy ahora mismo en tres mil setecientos de X Es que me voy a asustar, tío, me va a dar un asusto Vale, yo estoy en el dos mil ciento veinte Eh, yo estoy en una casa, ¿vale? Voy a coger unas pocas provisiones ¡Eh, ahí hay agua! Has spawneado uno, ese tío va a morir Y yo le voy a coger las cosas Bueno, que... Te voy a explicar La Perlander, eh, si tú la tienes seleccionada Puedes chatear con ella Eh, la hoja esta de papel que ves Es para curarte las heridas Que te cura, creo que, un corazón Así que no, no vale una mierda Y el resto... Hostia, es un zombie de oro Eh, hay agua alrededor tuya Oh, una tía zombie Una tía zombie En serio ¿Qué comida como lleno? Eh, la comida, pues, se captura a la gente O le matas a un zombie y te la da ¿Puedo matar a enemigos estilo que no sean zombies? Gente que ha entrado Eh, sí, 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 claro Puedes aliarte con ella o incluso matarla Eh, hagas lo que hagas Ten bastante cuidado porque... Bueno, yo acabo de... ¿Pero tú estás a lo del agua? Eh, no, no, que va, que va Yo estoy en medio del bosque Hay un tío que se ha hecho alianza conmigo Y otro Mira, aquí están dos ingleses Sí, bueno, chicos, también Una cosa que tengo que deciros Que el server es inglés O sea, lo veáis por donde lo veáis Eh, también es premium Lo malo, pero... Chicos, iros acostumbrando A que hay que tener Minecraft comprado Para todos los servidores de hoy día Hostia, zombies, zombies, zombies Me ca... ¡Hala! ¿En serio? Eh, bueno, pues, nada Que es que... Eh, Tamariz Que es que aquí la gente Claro, cuando los zombies la matan Eh, los zombies se convierten en esto O sea, se convierten las personas en zombies Y te van a putearte Pero como sea, eh Pues yo, es que mira Estoy yendo Eh, hacia el 3000 Y al 400 de Z, ¿no? Has dicho 400 de Z Eh, no, 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 no Eh, sí, 400 de Z Y del X 4000 ahora mismo Bueno, 3500 o por ahí 3000 o menos 3500, sí Yo voy rápido a coger cosas, eh Tengo que pillar todas las provisiones de los cofres ¡Eh! ¡Eh! ¡Hola! No, 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 no Estoy sangrando Estoy sangrando, tío Que un zombie me ha golpeado muy fuerte Me va a matar Me mata, me mata, me mata Me mata, me mata Me cago en la puta Estoy muerto Estoy cabreado Porque estoy yendo al menos 4000 Lol ¿Estamos otra o...? Sí, yo me salgo ¿Cómo me salgo? No sé, te matan Déjate matarte Si hay zombies persiguiéndote por todos lados Vale, eh ¿Lo has parado de grabar o no? Eh, no, no, no ¿Qué va, qué va? Ah, seguimos de grabar Vale, ven Pica, pica Eh, me dejo sin matar Una Sí, sí, déjate matar Vale, y a ver si por favor aparecemos bien Sí, esa es la putada También hace falta un minuto Hace falta esperar un minuto Antes de meterse una arena No sé por qué Son serbres ingleses Y tienen esa manía Pero... Eres raro No, 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 no Es que así nos ponen diferentes puntos, eh Que ponen a la gente según cómo les salen los huevos Es azar Que curioso Ah, ya has entrado Sí, sí, ya estoy metido Ya estoy metido Yo también Dime A ver, pues en teoría Esto está lleno de setas, tío Dime, dime, dime A ver, necesito una OZ para romper setas Vale No, digo posición Eh, vale La posición Eh... Espérate un segundo A ver que lo viro Eh, menos dos... Menos tres mil Vale, menos mil ochocientos yo Vale, vale, ven, 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 venga Pues voy a menos mil ochocientos y luego ya me preocupo de las otras coordenadas Eso, 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 eso Vale, menos dos mil casi Eh, estoy en el menos tres mil Y en la otra coordenada es el quinientos diez Bueno, yo cuatrocientos setenta... cuatrocientos noventa Eh, pues ahí está clavado, tío Tengo que seguir solo hacia ti Bueno Vale, yo también Pero hay agua, es que ya empieza el agua Hay agua, tío, hay agua Hay un mazo de agua Ah, gira a la derecha, gira a la derecha Sí, sí, yo aquí por aquí veo una especie de conexión Un río... No, 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 no Apoyes y vinagres Y... A ver Me voy a ir... Mira, me voy a ir nadando Dos mil sesenta Yo estoy en el dos mil setecientos Bueno, casi, casi Pero, ¿y X e Y Z? Eh, la Z, cuatrocientos sesenta y nueve Cuatrocientos... Cincuenta y pico Vale, ya lo hemos jodido Vamos recto, vamos recto y ya, vamos Es que ya tengo agua ahora Sí, sí, yo también, estoy navegando a pie Ah, vale, vale Te va a ser un poco estúpido esto Eh... No sé que más estúpido porque nos vamos a tirar aquí cuatro años Eh... Estoy en menos dos mil ochocientos Menos dos mil ciento setenta y tres Joder Por fin no sé Ahí, 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 ahí Uy, ya está Sí, pero date media vuelta, date media vuelta Porque por aquí no hay tierra ni de lejos ¡Uff! ¿Y para un lateral? No, 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 tampoco, tampoco Para los laterales están menos que apañados Vamos como unos gilipollas Vamos tirando para acá Hago el Michael Jackson Espera Vale, va Ah, sí, yo empiezo a ver montañas hacia arriba Eh, árboles, te cuida con los zombies Cuida con los zombies porque en este clima... Tócate los jóvenes Sí, pero yo estaba antes ahí, no... O sea, ahora sí Bueno, ya empezó a... Ah, no, bueno, está grabando Ahora aquí podríamos ya hacerlo ¡Tierra! Tierra Sí Me cago en la puta Eh, te conserva el parche, ¿vale? Si no lo necesitas te lo paso yo Pero una cosa Para aquí, mira En este server para cultivar Mira, por ejemplo Para quitar melones Necesitas una hoz de madera Para quitar setas Sí, 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 sí Necesitas cosas Pero no puedes romper árboles Tienes que encontrar los de los cofres O sea, tienes que encontrar los de los cofres Herramientas poco a poco Y sobrevivir a la oleada Es imposible ¡Qué rollo! No, no, qué rollo no Qué rollo no Es divertido Pero... Pero es la hoz Lleva su tiempo Claro Lleva como dos horas Una partida aquí en serio Se podría hacer dos horas sin matarte Que eso ya es otra cosa Hombre, sí Si te coges una partida En la que dures Es como zombies de Black Ops Sí, 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 vamos Cogerte las cosas Las herramientas A ver Cuidado, no vayas a lo cafre Y no vayas a lo cafre Y vamos por la orilla, ¿no? Yo te sigo a ti Yo te sigo a ti Vale, vale Porque es que si vamos por este Mejor tirarnos por la orilla Tirar por aquí Bordeando un poco la orilla Porque es que si no Nos vamos a ir a la mierda Vamos Sí, tocando con los pecesitos el agua Vamos Ah, vas a beber Pero ¿para qué sirve beber? No, no, no Beber para recuperarte la sed Pero no bebas por ahora No bebas Espera Pues si tengo agua Ya, ya, pero estate muy atento Espérate, coño ¿Yo por qué tengo esto abajo? Eh, tienes que estar muy atento A los zombies Vale, ok Pero ¿cuándo tengo sed? ¿O es hambre? Eh, mira Hay un castillo Eh, tienes sed Cuando te bajes esto Cuando te baje la experiencia Lo que sería la experiencia cero Estás muerto Ah, vale, verdad Ya he bebido un poco Ahí está Vale Eh Ah, vale, vale, vale Cuidado, cuidado Quédate por ahí Quédate por ahí Porque pueden haber zombies Que te cagas, tío Eres un cerdo Te quieres ir solo Y me da miedo No, no, no A ver, tumba James, I told you That you Que no No comieras carne Carne Esto quiere decirnos algo, tío Que dice que no Te dije que no comieras carne de zombie Bueno, carne de cocinada Te pedí, bueno Te dije que no comieras esa comida Esa carne mala En mal estado, será Ah, la de zombie Zombie, zombie Ah, qué guapo Sí, sí, sí Pero espérate Es que por aquí Sí, he oído algo De las infecciones Que como comas Eh Bueno, que como comas Un poco de carne zombie Te entra una infección de estas Y Sí, pero al final Te da alimento, eh Sí, sí, te da un poco de alimento Pero también puede hacerte Puede hacerte morir, eh Cuando te hace morir Yo creo que Lo que más son los ojos Y araña, eso Bueno Sí, sí, eso Pero no tengo comida, tío Tengo cuatro de comida Ahora mismo Yo cinco Eh Yo la voy a palmar, eh Joder O sea, por Cuidado, eh Cuidado porque aquí Tiene que haber zombies O sea, que no hay manzanas, ¿no? Manzanas sí que hay En los cofres Es en los cofres Donde tenemos que saquear Todo Vamos a buscar cofres No, no, los cofres Están en fortalezas Por ahora Deberíamos Bueno, deberíamos Redondear la playa Mientras Buah Ya no tengo comida Ni para correr No, no, los cofres